hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos tie cats y en esta ocasión vamos a revisar otro de la marca hot wheels y en esta ocasión se trata de un coche hot rod precisamente y es más precisamente un vehículo real así es de una marca de automóviles real y bueno de hecho este ya lo hemos revisado anteriormente es el mismo modelo solamente que en esta ocasión es un color distinto es un patrón de colores distinto y bueno de hecho este lo compré me costó 5000 en el persa bio bio y por fin lo tengo en mis manos en esta versión y bueno en esta ocasión el vídeo review se trata de el ford 1932 con la decoración de la petrolera estadounidense golf oil versión hot wheels bueno acá pueden ver este auto como yo ya les dije este es un ford 32 en esta ocasión posee los colores de la petrolera estadounidense golf precisamente de hecho anteriormente ya hemos revisado uno como este pero blanco con rojo con los colores de la marca de de la marca de repuesto de alto rendimiento pieza de alto rendimiento socal especialista para vehículos hot rod y bueno en esta ocasión con los colores de golf precisamente bueno bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi coche hacen que pueda deslizarse perfectamente sin problemas y bueno 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 podemos ver que los colores que predominan en estautitos el color celeste con con toques en color naranja como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver que el motor es precisamente de cromado plateado al igual que la parrilla bueno y al igual que sus faros bueno podemos ver que en el sobre compresor en el sobre alimentador quiero decir en el sobre alimentador tiene el ojo de la marca cool precisamente bueno podemos ver que podemos ver que también tiene simulada su salida de escape o escape o tuvo de escape como quieran decirle bueno podemos ver que tiene simulada las puertas el número 3 también lo tiene simulado o sea lo tiene detallado en color negro y dentro de un círculo podemos ver ahí el logo el logo de la marca wolf también aplicado bueno podemos ver que tiene el podemos ver que tiene el logo de hot wheels aplicado en color naranja bueno y acá también tiene unos toques en color naranja en color naranja en lo que es el lo que es el techo bueno podemos ver que tiene su capó también simulado bueno podemos ver que tiene en cromado naranja los bordes de sus llantas bueno podemos ver que hacia adentro se puede ver el asiento para los dos ocupantes y el volante y bueno y acá podemos ver acá los mismos detalles que antes mencionados en este otro lado muy muy bonito este este autito y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de los vehículos hot rod y a los fanáticos de la marca hot wheels también se los recomiendo 100% y a los y a los fanáticos de los coches clásicos también y a los fanáticos de cualquier otra marca de autitos diecats lo mismo también se los recomiendo 100% y bueno también decirles que este lo compré este lo compré en el persa bio bio me costó 5 mil pesos me costó súper barato y por fin lo tengo en mis manos y me encantó mucho desde la primera vez que lo vi y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao